Ya ha pasado algo de tiempo desde que las películas de aventura protagonizadas por animales estaban muy de moda, de hecho ahora son prácticamente inexistentes. Pero esta semana llega a las salas de cine The Call of the Wild, una obra que de cierta forma se siente como un viaje al pasado. Y hoy en la reseña de Fotograma 24 te platico que me pareció la más reciente adaptación de la obra literaria de Jack London. Bienvenidos. Bok es un perro como ningún otro. El ha tenido que vivir más cosas que muchos hombres, aprendiendo de la bondad y la maldad del mundo, pero jamás se ha dado por vencido. Ahora es su turno para conocer a John, un alma atormentada, pero junto con él redescubrirá lo magnífico que puede ser reencontrarse con lo que creíamos olvidado sobre nosotros mismos. Miren, de entrada deben saber que esta película es un clásico filme hollywoodense, aquí no se intenta revolucionar el cine, hacer un análisis profundo o algo por el estilo. Esta es una historia muy simple y sencilla, pero eso sí, muy cálida. La verdad es que no tenía demasiadas intenciones de ver esta película cuando se estrenara, pero como me invitaron a la función de prensa dije, pues por qué no, y la verdad es que no me arrepiento. Es una cinta que no te quita nada, digo, tampoco es como que te aporte demasiado, pero es una historia muy humana y que durante la duración de la película te llena de emociones bellas a través de sus intenciones blancas. Definitivamente este no es el filme para analizarlo con lupa, pero el cariño con el que se nota que fue creado hace que salgas de la sala de cine muy feliz. No, no es compleja, pero te enriquece de una manera que ya no es común encontrar en una cartelera, es medio difícil de explicar, pero con lo que más puedo compararla es con esa experiencia que tuvimos cuando vimos de niños colmillo blanco, que por cierto es del mismo autor, o volviendo a casa. Es regresar a ese punto donde un filme es tan noble que es imposible odiarlo, pero ojo, eso no significa que no tenga problemas. De hecho desde que vi los avances pensé que Buck era el perro más falso que había visto en el cine. En ese momento le di el beneficio de la duda porque dije, tal vez no está terminado el trabajo de efectos visuales, pero pues no fue el caso, se ve igualito en el filme final. Eso fue un gran problema durante los primeros 30 minutos, realmente me estaba distrayendo muchísimo, pero poco a poco lo comencé a pasar por alto, no porque mejorara, sino porque la calidez de su historia comenzó a eliminar esa parte fría, esa parte de análisis con la que normalmente se trata de evaluar una cinta. Hay películas sobre perros, o bueno para el caso cualquier animal, que lo único que sabe hacer es hacernos llorar, porque es la parte más fácil de hacer en uno de estos filmes, y a veces se siente como una manipulación excesiva de las emociones de la audiencia. Pero no es el caso con The Call of the Wild, nunca rebases el límite, simplemente se enfoca en contarnos una historia muy bonita, y eso hace que salgamos con un aire positivo, lo cual creo que a veces incitamos a que ya no suceda en el cine porque siempre queremos sobreanalizar las cosas, y me incluyo entre los culpables. En ese sentido igual que para los protagonistas, The Call of the Wild es una forma de redescubrir nuestra parte humana, que por prejuicios, expectativas o decepciones, a veces hemos olvidado. Este filme nos invita a volver a sentirnos como niños, como cuando no había preocupaciones, simplemente se trata de disfrutar una película de aventura. Ahora entiendo por qué filmes como The Never Ending Story, The Dark Crystal o Legend, han dejado de formar parte de los proyectos de los estudios, estamos tan enviciados sobre cómo las películas se tienen que apegar a nuestra realidad, que cuando no lo hacen, nos parece algo ridículo. Ya suena como algo imposible poder disfrutar de algo que no tenga disparos, explosiones, vueltas de tuerca o un trasfondo social, si sientes que esa es una realidad de la industria cinematográfica, tal vez The Call of the Wild es el filme que estabas esperando. Realmente les recomiendo que vean esta cinta, yo sé que no suena como el filme más emocionante del año, pero les dará algo que ya es poco común encontrar en la industria cinematográfica actualmente. Si tienen niños se las recomiendo todavía más porque creo que les fascinará y será de esas películas que cuando sean adultos recordarán diciendo, me acuerdo cuando mis papás me llevaron a verla. Y justamente creo que esa es una de las partes esenciales del cine, su capacidad para crear memorias con las personas que amamos y este filme es justamente eso. Para más reseñas como esta y todo acerca del mundo del cine, no olvides suscribirte a Fotograma24 y si quieres enterarte de cada vez que subo un nuevo video, activa la campanita y selecciona todas. Coméntanos cuál es la película que recuerdas con más cariño de tu infancia, en mi caso es Colmillo Blanco. Soy David Arce y nos vemos la próxima.